Oigan, ¿y el gallo? O sea, yo tenía, yo tenía un, un, este, una gallina y un gallo. ¿Qué pasó? ¿Será que se la comieron los zorros y se la llevaron? ¿Se lo llevaron? No, hombre. ¿Qué pasó con mi gallo? ¿Qué pasó con mi gallo? Está triste, no entiendo, hombre. No es feliz conmigo. No entiendo por qué Giner está triste. ¿Qué podemos hacer si necesitas desesperadamente contacto? Ay, sí, necesita contacto con otro, sí. Ay, sí, amigos, recoger huevos. Vamos a ver, vamos a ver. Fer, apúrate. Apúrate, Fer. Esa musiquita, no sé si la escuchan, pero es una música muy tensa, amigos. Vamos a recoger huevos. Ya, por fin, recojamos huevitos. Miren, ahí estamos recogiendo los primeros huevitos de la familia. Se fueron a hacer más huevitos. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Sean bienvenidos a un nuevo video acá en el canal. Y bueno, amigos, ya sé que llevo un tiempo sin subirles un nuevo capítulo de lo que es la serie, que es mi primera serie del canal sobre vida en el pueblo con mi familia. Pero es que he tenido muchas cosas pendientes, amigos, y además empecé a estudiar. Y es como que el tiempo no me alcanza, la semana no me alcanza. Pero espero poder traerles más contenido y pues la serie como tal, traerles más capítulos para que ustedes la disfruten conmigo. Bueno, amigos, también si escuchan un pequeño ruidito así, es que tengo a mi hija aquí atrás, está conmigo, porque estamos solas y no tengo quien me la cuide. Entonces, pues nos toca así, así le toca a las mamás. Entonces, si hay alguna interrupción, un ruidito, pues ya saben, es mi hija en la vida real, ¿no? Bueno, amigos, yo no he movido absolutamente nada. La partida está como la dejé la última vez. Aquí podemos ver que yo estoy muy incómoda. A ver, Heiner está muy triste. Y mi hija está muy enfadada. A ver cómo le hacemos para mejorar esta situación, porque... Mejor dicho, ¿cómo vamos? Vamos a caer en la quiebra, amigos. Vamos a ver por acá, en este ladito. Me dijeron que tenía que estar más pendiente de las gallinas, porque si no se me pueden morir. Que de paso, no sé cómo están las gallinas. No, yo creo que están bien. Sí, están bien porque no he movido nada, no he hecho nada. Aquí están. Vamos a cerrar esto acá. Aquí están. Mire, vamos a ponerle nombre a la gallina. Y dice que se llama Pepita. Vamos a ponerle Roberta. Roberta y al gallo. ¿Dónde estará el gallo? Aquí le podemos poner nombre al... Ah, mire que le podemos poner nombre al gallinero. Bueno, dejémoslo así. En realidad no le veo mucho. Pero, oigan... ¿Y el gallo? O sea, yo tenía... Yo tenía un... Un este... Una gallina y un gallo. ¿Qué pasó? ¿Será que se la comieron los zorros y se la llevaron? ¿Se lo llevaron? No, hombre. ¿Qué pasó con mi gallo? ¿Qué pasó con mi gallo? Ay, no. No puede ser. Vamos a ver cómo mejoramos. Vamos a despausar esto. Listo. Despausado. Vamos a ver cómo mejoramos. Vamos a ver cómo mejoramos. Ah, aquí dice que está como durmiendo, ¿cierto? Sí, está. Está como que el gallo está como que durmiendo. No se lo comieron. Bueno, Aria, ¿a dónde se fue, mami? Se fue a des... Ay, no, no, no. No, no, mentiras. Mentiras. Duérmete, 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 duérmete. Vamos a buscar acá la cama de Aria. Sí, 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 mami, duérmete. Qué pena. Bueno, Aria se va a echar una siesta porque iba a dormir y yo la paré. Bueno, creo que todos van a dormir porque están demasiado cansados. Aria está enfadada. Yo estoy dormida. Y Heiner está muy triste, bro, ¿por qué estás triste, amigo? No estés triste. Vamos a ver cómo están las cosechas, amigos. La cosechita que tenemos por acá. Me imagino que esto se tiene que regar. ¿Por qué no la podemos regar? Esta planta no necesita agua. Ah, ok. Esta. Dice que tanto. Tenemos una manzana acá. A ver. A ver si metiéndola acá. Sí. Creo que sí la guardé en el inventario, amigos. Vamos a guardar también estas uvas, creo. Listo. Esta necesitará. No. Vamos a arrancar la planta. A ver esta plantita. ¿Qué se hace luego de esto? No sé, amigos. Bueno. Creo que yo ya me levanté. Estoy enojada. Tengo. Estoy cansada. Tengo hambre. Bueno. ¿Qué podemos hacer para mejorar esta vida, amigos? Este solar me da como que un aire muy feo, amigos. Es como que me da mucho miedo. Vamos a echar a la basura estos platos sucios. Vamos a ver si podemos cocinar algo. Hacer conserva. Cocinar sin servicios. No, pero esto gastamos simoleones y no tenemos. Que de hecho tenemos 525. ¿Cómo hacemos conserva? Ah, pero no tenemos nada. No tenemos nada acá, amigos. Bueno. Bueno, bueno, señorita Fer. Necesitamos que te tranquilices. Vamos a darle comer polvo. Yo tengo una pregunta, amigos. Dios, no sé por qué la casa vive tan empolvada. Yo no sé si es por el par. Este. Ya no me acuerdo cómo se llama. Pero necesito que esté limpia la casa. Porque trae pobres y sucios. No. Así no se puede, amigos. Vamos a darle comer polvo. Que se coma todo el polvo. Y es más. Yo no sé dónde salió ese conejito. Mira, acá hay otro. Dar de comer polvo. Ay, mire. Ay, esto me da mucha ternura. Cosita. Mire cómo duerme. Mira, ya se levantó. Ya. Ya se levantó. Mi chiquitina. Aunque la de aquí es más tranquila que la de la vida real. Ay, está enojada. Debe tener hambre. Vamos a ver qué podemos darle de comer a Aria. Vamos a ver qué podemos darle de comer. Porque necesitamos comer. Va a tocar gastar simoleones, amigos. No sé qué vamos a hacer. Esto que es de cocinar. Oh, ya. Ah, es la opción que podemos cocinar. Juntos. Creo que también se puede con niños. Pero es como que niños más grandes. Vamos a cocinar sin servicios. Por lo menos para no gastar. Vamos a hacer lo mismo de siempre. Sopa de tomate. Yo creo que ya nos vamos a cansar de comer sopa de tomate. Pero es que no tenemos otra opción, amigos. Vamos a mandar rapidito a la señorita que cocine. A ver. Aquí ya va a cocinar. En la vida real cocino, amigos. No, no soy master chef. Pero sí cocino, amigos. Cocino rico. Que lo diga mi hija. Bueno, vamos a hacer una sopa de tomate. ¿Dónde está Heiner? Heiner se la pasa. Ah, no, mentira. Ya está dormido. Dejemos lo que duerma. No sé. ¿En qué vamos a avanzar el día de hoy, amigos? ¿En qué avanzamos? ¿En qué avanzamos? No, a ver. Vamos a adelantar. Que cocine rapidito. Que cocine rapidito. Y vamos a darle comida a todos. Porque, mejor dicho. Todos tienen hambre. Bueno, acá ya Fer terminó de... Vamos a darle de comer a nuestra chiquitina. Vamos a adelantar. Como que va a ir a... Va a ir a despertar al papá. Está enojada. Va a ir a despertar al papá. Y come en la vida real. Mejor come, mi amor. Mejor come. No te noves. Come porque... Cuando uno come, uno es feliz, amigos. La comida me hace feliz. Bueno, creo que yo ya comí. A ver, ¿qué más? Estoy incómoda. Porque estoy agotada. Como siempre, uno está agotado, amigos. Uno siempre está cansado. Bueno, que se vaya a dormir. Y Aria está despierta. Está solita. A ver. Ay, no. Aria ya comió. Va a comer. Vamos a adelantar. Listo. Ahí estoy comiendo. Está comiendo mi bebé. Miren qué linda. Se ve mi princesa. Miren qué linda. No sé ni qué horas serán, amigos. Yo no entiendo el horario de este... Del juego. Miren qué linda. Qué linda, amigos. Bueno, los papás están durmiendo y ella... Ah, no. Ya se levantó Heiner a laborar, amigos. ¿Cómo está Heiner? Heiner tiene hambre. Papi, venga a coma. Venga a coma porque... Servirse una ración. Son cinco raciones. Entonces, a ver. Bueno, Aria está contenta. Así que yo creo que ella puede jugar acá. No sé. Hacer algo. Averiguar algo. Y... Mientras tanto... Yo duermo. Y Heiner, pues, intenta tener energías. ¿Por qué? ¿Cómo que no? Bueno, ahí Heiner está lavando su plato. En la vida real, cada uno lava su plato, amigos. Nadie es empleado de nadie. Bueno, yo necesito que... ¿Por qué está triste? No entiendo, hombre. No es feliz conmigo. No entiendo por qué Heiner está triste. ¿Qué podemos hacer? Si necesitas desesperadamente contacto. Ay, sí. Necesita contacto con otro. Sí. A ver. Vamos a dejar que Fer duerma. Porque cuando yo no duermo me pongo... Dios no es santísimo, amigos. Entonces, pues, él mientras tanto le di un poco. Pero necesitamos gente. Necesitamos es que... Que podamos trabajar, amigos. A ver. Día de la marcha nocturna. De seis a dos. Bueno, no sé. A ver para dónde va... Para dónde va Heiner. Está triste. Bueno. Tal vez si planta... Ay, mira mi chiquitina. Ay, está re sucia, amigos. Vamos a tener que bañarla o algo porque... A ver. Más opciones. Cuidado de infantes. Dar baño de burbujas. Nivel tres de habilidad. Comunicación alcanzado. Aria ya está a hablar. Ahora podrá hablar de juguetes. Salvar de camiones. Gritar o decir tonterías. Pedidas a otros. También podrá pedir postre. Aprender más interacciones sociales. Mejorando otras habilidades. Bueno. Me parece chévere, amigos. Mientras tanto... ¿Qué podemos hacer con esto? En su día... Mire, dice que esta, la albahaca, es conocida por su capacidad de aliviar el dolor de las picaduras de escorpión. Veanme, yo no sabía, amigos. ¿Esto es cierto? Bueno. Creo que le hace bien. Bueno, ahora está incómodo, pero le hace bien tener contacto con su hija, interactuar con su hija. Está bien, amigos. Bueno, Heiner necesita bañarse urgente. Darse un baño. Listo. Van a darse un baño. Y Aria también está contenta. Bueno, amigos. Vamos avanzando. Esto se ve mucho mejor que el primer día. Se ve mucho mejor. Vamos a ver si Aria juega acá con unos juguetitos que tiene. Y así ella se entretiene. Listo. Ahora, yo, ¿qué estoy haciendo? Estoy dormida, hombre. Pero esta mujer... Esta mujer sí duerme. Estoy redormida. A ver, ¿qué dice acá? Comidas y bebidas gratis. Los negocios locales quieren mostrar su aprecio a los clientes ofreciendo comidas y bebidas gratis o las de salir de casa y visitar algún lugar público. ¡Fuímonos! Fuímonos, amigos. Vamos a ver. Pero primero hagamos algo acá. Vamos a pedirle que... Que busque por... A ver. Amigos, ¿están aumentando los conejos? Que busquen plata. Por favor, busquen Simoleone. Necesitamos Simoleone. Y apenas se levante Fer, lo que vamos a hacer es que nos vamos. Dice, dirígete a tu buzón o al tablón de votaciones público más cercano para votar por alguno de los planes de acción para el barrio disponibles de esta semana. ¿Dónde tenemos el buzón nosotros? ¿Sí tenemos buzón o yo lo quité? Esta torombola lo quito, creo. Entonces, vamos a ver. Ha comenzado el periodo de votación. A ver, adelantemos un poco el tiempo porque... Porque está triste, mi señora. Ahora lleva sola mucho tiempo. Vamos a que interactúe un ratito con el papá. Heiner acaba de recibir una práctica pieza de mejora de su conejito de polvo explorador. Ok. Bueno, ahí pongamos lo que hablen ellos dos, que se conozcan. Para que... Ay, no, esta mujer se demora mucho. Me imagino que va a tener sueño dentro de un rato más porque es que si duermen tanto y luego están otra vez que tienen sueño, no, así no funcionamos, amigos. En la vida real dormimos poco y trabajamos más. Bueno, vamos a botar aquí esto para que no haya así. Ah, bueno, bueno. Ahí botamos... ¿Aria será que tiene hambre otra vez? Bueno, amigos. Ya me levanté, ¿sí? Entonces, vamos a cuadrar con Heiner. Está muy tenso. Vamos a que interactúe algo con... Ay, no, pero es que yo no me he bañado. Vamos a bañarnos. Vamos a bañarnos porque estamos sucios. Darse una ducha rapidito. Y los dos estamos tensos. Heiner está muy tenso y yo estoy tensa. Yo un poquito menos siempre. Bueno, vamos a que me bañe rapidito. Y vamos a interactuar con Heiner porque al parecer sí es importante que lo haga. Ahora, amigos, borré sin querer el clip donde íbamos a escoger a qué lugar del pueblo vamos a ir. Pero, pues, ya estamos aquí en el recinto. Aquí se los estoy mostrando. Vamos a despausar. Ya había pedido algunas bebidas. Heiner ya había pedido algunas bebidas. Pero, pues, no sé, amigos. Yo de pendeja borré el clip que acabé de grabar. Pero, bueno. Vamos a hacer como si no hubiera pasado nada. A ver. Vamos a ver si Fer puede pedir algo acá. A ver. Vamos a pedir bebida ahora feliz. Preparar bebida. Pedir comida. Vamos a pedir comida. Berenjena a la parmesana. Biscochitos, ingleses, calabazas y bollos con mantequilla. Estofado de calabaza, hamburguesa, hamburguesa vegetal. Y vamos a comer hamburguesa, amigos. Vamos a llamar. ¿Dónde está Heiner? Hijo, no te compliques, hijo. Vamos a pedir comida. A ti te encanta la hamburguesa, amigos. Vamos a pedir comida. ¿Aria puede pedir comida? ¿Mi bebé puede pedir comida? A ver. Creo que no. Aria está muy triste. A ver. ¿Qué podemos hacer por acá? No hay un parque o algo. Pero igual ella sola, amigos. No. Como que no cuadra mucho. Pero ¿esto qué es? No podemos hacer nada acá. A ver. A ver por acá. Ella quiere hacer algo. ¿Pero qué la podemos hacer, amigos? Bueno. Bueno. Que hable ahí, amigos. ¿Sí? Vamos a bajarle la revolución a esto. Bueno. ¿Qué? Bueno, amigos. Creo que ya comieron. Fer. Fer va a buscar a su bebé, obvio. Ay, mira. Hay una mujer vestida casi igual que yo. Qué cosas. Aria va a hablar con una señora. ¿Vean? ¿Vean? Vean, pues, amigos. Bueno. La idea es aprovechar y comer. Comer y comer y comer, amigos. Ya Fer comió. Ya pidió comida gratis. Ahora Aria. Aria no puede. A ver. Dice. Aria pasa de esta tradición. Los negocios locales quieren mostrar su aprecio a los clientes. Bueno. Ella no. Ella no puede hacer esto, amigos. Pero. Heiner está muy incómodo. Tiene sueño. Bueno, amigos. Creo que vamos a irnos. No. Y está sucio. No, hombre. Amigos. Vámonos para la casa. Es que Heiner está muy incómodo. Y, bueno. Yo quería aprovechar al máximo el día ahí. De pronto para comer y comer y comer. Imagínense, amigos. Que no sabía cómo devolverme para la casa. ¿Cómo la ven? Así de pendejas. Soy principiante en este juego, amigos. Miren, amigos. Aria está súper triste. La llevamos por allá. Y ella no supo hacer nada allá. Entonces. Y ya allá no tenía nada que ir a hacer, amigos. Así que. Es una tristeza saber. Que. Vamos a quitar las paredes. Y acá ya el papá está acostando a Aria. Que tiene mucho sueño, amigos. Y yo estoy contenta, amigos. Yo estoy contenta. Imagínense. Bueno. Heiner está como sucio. Así que vamos a que se dé un baño. Listo. Y como yo estoy contenta. A ver. Ojalá la comida no se haya dañado. Ay, ya se dañó la comida. Yo sabía. Vamos a pedirle a este conejito. Que busque objetos valiosos. Sí. Y a ver. Por acá. Vamos a pedirle también. Que busque objetos valiosos. Y Heiner. Venga, duérmase. Echarse una siesta. Listo, amigos. Bueno, amigos. Encontramos un simoleón. Guau. Pero bueno. No importa. Vamos a pausar acá un poquito. Bueno. Aria está dormidita. No quiero que nos la quiten, amigos. No quiero que nos quiten a nuestra hija. Coger ración. Vamos a servirnos una ración. Vamos a comernos eso dañado, amigos. Qué hijo de madres. Miren, amigos. Por acá está ya el gallo. El gallo estaba durmiendo. Vamos a ponerle un nombre al gallo. Mimitos. Qué mimitos. Él no tiene cara de mimitos. Él se va a llamar Potoco. Así se va a llamar. Mi papá tenía un gallo que quería mucho. Él le daba arroz. Y él lo llamaba así Potoco. Entonces por eso lo voy a poner así. Bueno, amigos. Algo tenemos que hacer acá. Dar bocado. Más opciones. Más opciones. No tenemos nada. Tendríamos que... Dar de comer a Robert. Cuatro simoleones. Pues, amigos. Vamos a darle de comer. Y vamos a darle de comer. Cuatro simoleones. Ellos... Ellos... ¿Será que ya pusieron huevos o algo? Ay, sí, amigos. Recoger huevos. Vamos a ver, vamos a ver. Fer, apúrate. Apúrate, Fer. Eso, eso. Ay, mira, Fer con esa comida sucia. Qué pecado. La casa se ve súper rara así por fuera. A ver, qué nos parece. Bueno. Esa musiquita, no sé si la escuchan, pero es una música muy tensa, amigos. Vamos a recoger huevos. Ya, por fin. Recojamos huevitos. Miren, ahí estamos recogiendo los primeros huevitos de la familia. Se fueron a hacer más huevitos. ¿Cuántos huevos? ¿Cuántos huevos? Esto... Limpiar. Bueno. No sé cuántos huevos... Ah, miren, miren. Feria ha descubierto información sobre huevo y la he añadido a la libreta. Consultala para saber más. Abrir libreta. Huevo. Un simple huevo estándar recién recogido de la granja. Producción. Este es el huevo estándar que ponen las gallinas. También puedes darle a una gallina un bocado amistoso para asegurarte de que el siguiente huevo que pongas sea blanco. Uso. Es el ingrediente ideal para recetas con huevo si no quieres ningún tipo de... Si no quieres ningún tipo de afecto adicional. Ok. Rareza común. Es común el huevo. Entonces, pues, bueno, no importa. Ahí voy yo. Ya estoy triste. Genero está contento. Vamos a recoger... Esto... Vamos a recoger... Ah, miren, ahí. Esta ha sido la opción de regar. Arrancar. Arrancar, arrancar. Sí. Vamos a arrancar todo eso. Y... Y... Arrancar está... Está muy triste. Bueno, juega aquí, mi amor. Juega, juega, juega acá. Juega. Y... Vamos a mirar peligrosos. Vamos a ver el cerdo. Los cuadrados. Y tú. Listo. Vamos a que le vea ese... Ya está de noche. Predilección por las plantas. Heiner está floreciendo tanto como sus amigas las plantas que ha cultivado. ¿Significará la emoción que le está aflorando, que le gusta la jardinería? Claro que sí. A él le encanta plantar. Bueno. Bueno, aquí está Juega ocupadito él. Vamos a... ¿A qué? A ver. No. Vamos a ver a... A mí sumerce. A mí. Vamos a cocinar, amigos. ¿Qué podemos cocinar? Con los huevitos. ¿Qué recogimos? Vamos a hacer conserva. Conserva de recetas. Tenemos una. Sucedan. Cualquier seta, granjera, semilla de soja o cubo de carne. Bueno. Vamos a hacer eso. Aquí se me pausó. Vamos a hacer eso. A ver. Bueno. Las gallinas están durmiendo. No, no, no. Comprar semillas. Plantas mágicas de iniciación. Frutos de iniciación. Flores de iniciación. Y hielos de iniciación. Creo que ya no tenemos... Vamos a comprar una de cada una. Nos vamos a quedar... Pobres, amigos. ¿Qué tenemos en el inventario? Gracias por tu pedido, Feri. Encontrar las semillas que has comprado en tu inventario. Bueno. En el inventario... Mira la cicla. Ah, ok. Hay que abrir paquete de semillas. Primero. Aria está tensa. Yo estoy tensa, amigos. ¿Qué es esto? A ver. En el inventario. En el inventario. En el inventario. En el inventario. Tirar mejor. Tenemos salvia. Tenemos banano. Y tenemos manzana. Y tenemos... Bueno, vamos a abrir esta. Hay un paquete de semillas. ¿Esto qué es? Pizacato. Compuesto... Compuesto... Esta pieza. Homenaje a su gata, Fiona. Esta... Aria tiene mucha hambre. Ya aquí mi doña estaba preparando... Comidita, creo. Creo que yo estaba preparando comida. Bueno. Ya me fui a dormir yo. Y Genia también se fue a dormir, amigos. Ustedes que dicen, amigos. Esto se va a empeorar. O no se va a empeorar. Hoy... Ya fuimos, amigos, al pueblo. Comimos. Conocimos. Recogimos plantitas. Las gallinas ya les pusimos nombre. La gallina se llama Roberta. Y el gallo se llama Potoco. Y vamos a ver cómo continuamos, amigos. Con la vida de estos jóvenes primerizos en una granja. Aquí estamos ya durmiendo. Bueno. Yo ya... Heiner no está durmiendo ya. Pero entonces, amigos. Vamos a dejarlo hasta acá. No me quiero alargar mucho. Espero que les haya gustado estar ahorrático conmigo. Aquí en este video. Si te gustó, regálame un lindo like. Y también de todas las ayudas que pedí en el transcurso del video. Si sabes algo, comenta aquí abajito. ¿Qué te gustó? ¿Qué te pareció? Me estarías dando todo tu apoyo. Y bueno, amigos. Nos vemos en un próximo video. Bye. Bye. ¡Chau!